Mucho se ha debatido sobre el mensaje de éxito que llevan las canciones del género urbano aquí en la República Dominicana y hemos escuchado a comunicadores, incluso a políticos, preocupados por esta influencia de esta música en los jóvenes dominicanos y el ejemplo que le están dando como ser exitoso. Y los caminos para hacerlo, que son los caminos más cortos y muchas veces delictivos. Eso es un tema que en el caso de los políticos lo usan de una manera muy hipócrita porque por un lado cuando el escenario es conveniente critican esa parte pero por el otro lado cuando el escenario les es conveniente entonces lo vemos al lado de sus exponentes de exponentes de ese tipo de letras. Pero yo les voy a decir algo, miren. Vamos a poner esta imagen aquí. Esta es una actividad y yo quiero que me digan qué diferencia hay de esta historia de éxito a una historia de éxito que narra un dembocero, por ejemplo, de cómo conseguir el dinero fácil. Esta es una actividad que monta Kimberly Taveras. ¿Recuerdan a Kimberly Taveras? La ex ministra de la juventud, Kimberly Labreve. Esta actividad que se llama Del Barrio al Éxito. Ella es la coordinadora y invita a una serie de comunicadores de los cuales puedo ver aquí comunicadores que sí pueden narrar una historia de éxito digna. Ahí está el caso, por ejemplo, de Bolli. ¿Tú conoces, Edwin, la historia de Bolli? Bolli puede hablar de una historia realmente inspiradora. Sí, 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 definitivamente. Aquí les correa ni se diga. Claro. Y, por ejemplo, ahí vemos a Elvin Castillo, que Mario también lo conoce muy bien. Yo lo conozco muy bien. Elvin fue mi jefe. Debo decir que es un profesional excelente. y que tiene también una historia muy digna que contar y muy inspiradora porque Elvin fue casi firmado para las grandes ligas. Y pasó algo ahí que seguramente, supongo yo, que en esta actividad de Kimberly lo habrá contado. Y miren cómo Elvin tuvo que cambiar de aspiraciones y se ha posicionado como uno de los comunicadores más influyentes que hay hoy en día. Esas son historias realmente que inspiran. Pero lo que yo veo aquí que mancha este asunto, este asunto es precisamente su organizadora, quien también debe estar dando su testimonio de éxito de una muchacha que viene de unos orígenes humildes y que logra en muy poco tiempo tener una fortuna. Ustedes recordarán que ella fue cuestionada por aquellos 106 millones que declaró antes de tomar el puesto del Ministerio de la Juventud que todo el mundo puso el grito al cielo porque era una muchacha joven, 33 años, y empezaron a investigar de dónde venía su fortuna. Y lo que descubrimos fue que su fortuna, que obviamente estaba repartida entre activos y pasivos, es decir, entre muchos préstamos, pero que evidentemente los bancos prestan dinero a quien tiene dinero. Y cuál es esta muchacha, Kimberly Taveras, que a todas luces es una muchacha muy inteligente. Tú solamente tienes que durar cinco minutos conversando con ella o viéndola conversar y te das cuenta que la muchacha es muy inteligente. Y muy trabajadora también, muy trabajadora. Pero cuando vemos su historial, siempre hay un asunto de tráfico de influencia. Empezó a hacer sus negocios cuando tenía a alguien siempre dentro del poder. Ella fue encargada a los 17 años, encargada municipal del ayuntamiento de las Guayigas, ¿no? Y estaba casada y su esposo empezó a hacer unos trabajos por el ayuntamiento. Eso es tráfico de influencia. Ella estaba dentro y el esposo estaba fuera. Luego que ella sale del ayuntamiento, entonces tiene una relación con una nueva pareja. Ella está afuera y esta nueva pareja está dentro porque es regidor. Y a través de unos contratos que este regidor pudo promover para que se le dieran a su pareja. Eso es tráfico de influencia. Eso es corrupción. Eso es un delito. Eso es un delito. Y esta muchacha, el presidente, cuando salió esta denuncia, el presidente no la destituyó, sino que dejó que ella misma tomara la famosa licencia aquella. Y luego, bajo presiones, la hicieron renunciar. Entonces, yo te voy a decir una cosa. Ese es el ejemplo de éxito que esta muchacha le puede brindar a nuestros jóvenes. tráfico de influencia dentro del poder. Y ahora ella está aspirando porque esta actividad se enmarca dentro de su campaña política porque ella está aspirando a diputada de Pedro Obrán. tú te imaginas, tú te imaginas, Edwin Cruz, con el historial de negocios a través del tráfico de influencia que ha tenido esta muchacha, como lo que ha tenido, lo ha logrado por ahí, porque si le quitas, si le quitas ese elemento, ese contacto dentro del poder, ¿qué ella puede mostrar? ¿Qué ella puede mostrar como logro económico? No lo puede mostrar. Entonces, ahora ella está aspirando a una diputación. Si gana esa diputación con un gobierno de su partido, una muchacha que desde los 17 años está gestionando tráfico de influencia, ¿qué tú crees que va a pasar? O lo mismo. Lo mismo porque no sabe hacer política de otra manera. También tenemos que decir, y esto creo que es menester, porque uno dice, bueno, pero es su vida personal, pero ella está relacionada sentimentalmente con el hijo de Josefa Castillo. Nada más y nada menos que una de las personas que a nivel político se tiró al hombro al presidente Luis Sabinader cuando nadie creía en él. Josefa. Josefa Castillo. Y, o sea, ella, digamos que, ¿verdad? Es la nuera. de Josefa Castillo y porque su hijo está relacionado sentimentalmente con ella. O sea, los estertores del poder que hace, de lo que hace, de lo que hace estallar y de lo que ella siempre está, ¿verdad?, relacionada, pues incluyen todo eso. O sea, creo que es menester incluirlo ahí en este pedigrí que tú estás dando. Yo lo veo lógico que Kimberly sea la representante política de esta generación por la cual se expresan también muchos de los cantantes urbanos. Porque, recuerda, los muchachos de los barrios hablan, cantan, escriben sobre lo que se les da desde arriba. y ella es la máxima exponente de esta generación de jóvenes viejos que son jóvenes solamente por la edad, pero son traqueros, mañosos, trapaleros, igualitos que los de siempre. y ella sencillamente está siendo cónsona con ellos y los jóvenes que hablan de dinero rápido, de ganarse los cuartos huyendo porque no hay de otra, pues tienen de ejemplo aquí en Berlita Veras y que arme este tipo de actividades me parece cónsono, aunque sea muy lamentable. Yo no veo nada, no me hace ningún ruido lamentablemente. Eso para mí es indignante y es inaceptable cómo alguien puede organizar una actividad y llenarlo de jóvenes para hablar de su ejemplo de vida cuando sabemos todos que su ejemplo pues ¿cuál fue? Es decir, estamos hablando de una persona que debió estar dando declaración en la justicia, no por el como le enfocó el Ministerio Público porque el Ministerio Público lo enfocó de una forma medio parece adrede, equivocada, la enfocó sobre está inflando tu declaración jurada, ¿cómo que está inflando? Eso es lo que hay. Algo que, algo administrativo. Eso es lo que hay, le dieron la razón a ella, le dieron la razón. Sí. ¿Cómo la voy a inflar? Si eso es lo que hay, no, es que el Ministerio Público lo que debió investigar es el origen de la fortuna y cómo la hizo a través de tráfico de influencia que están registrados en los contratos y en los documentos y en las asambleas que se hicieron en los cabildos para que la beneficiaran a ella con licitaciones que ni siquiera aparecen en los portales. Eso era lo que el Ministerio Público tenía que investigar. No lo hizo porque por eso era que ella podía caer presa. Y eso se quedó así. Ella renunció obviamente y ya. Un par de meses todo se enfrió y ahora el PRM le costó el puesto y estaba en su gobierno era ministro y le costó el puesto. Muy bien. La va a trancar también su gobierno. Bien, entonces el PRM la apoya para que sea candidata de su partido cuando tiene la impronta de que tuvo que renunciar a un ministerio. Tuvo que renunciar a un ministerio. ¿Por qué? Si era inocente. ¿Por qué el Presidente de la República dejó que renunciara si era inocente? No porque el escándalo no le favorecía. ¿Cuál escándalo? El escándalo en que ella estaba sometida. Bien, pero si el escándalo fue una calumnia. No le favorecía. No, una calumnia no. Vamos. Una calumnia no. Una investigación con indicios para que se hiciera pero que el gobierno y el Presidente sintió y tiene su razón que no tiene que cargar con eso porque se supone que independientemente porque la salida tú lo acabas de describir el bajadero la salida es bueno eso es el delito no fue que lo obtuvo de mala forma sino que lo infló para decir que tenía en mal. Entonces, ¿a qué se presta eso cuando tú inflas tu patrimonio y cuando tú vas al Estado? Todo el mundo sabe que se presta eso. Entonces, no lo hizo, no tuvo tiempo por lo menos porque tu intención se evidenció que no era muy sana si tú te prestas para inflar tu patrimonio. Una, dos. Pero que no lo infló. Pero un ejemplo, yo estoy aquí ilustrando el ejemplo desde el punto de vista en que lo ve el gobierno y en este caso el Presidente. Si tú tienes dos salidas. Una, tenerte con un dinero que tú difícilmente puedas explicar. Ese una, que no te conviene porque va a tener que ciencias a la justicia para someterte penalmente. Dos, el bajadero de que el patrimonio tú no tienes lo que te ha inflado y el de estar inflado es que se ve raro que no se puede justificar. Si no tú hubieras inflado tú estás bien. O sea, ninguna de las dos versiones le conviene al Presidente y al gobierno. Es negativa para su imagen. O sea, o tú sigues con ese escarceo porque tú eres ministra porque por eso nadie sabía del patrimonio de ella en los detalles hasta que fue ministra. ¿Por qué? Porque la declaración, la ley de declaración jurada de que tienen que publicar, hacer pública una declaración jurada de bienes la expuso. Si ella no habría aceptado, si ella no sube, ¿verdad? No se expone y no hubiera tenido ese problema. Ella se expuso porque entendió que quizás eso no iba a llamar mucho la atención. es para aparentemente alguien dio la voz de alerta para que investigaran eso porque no fue que Nuria, bueno, que Nuria tiene una inquina con el Ministerio de la Juventud siempre y ella no arranca por otro ministerio. ¿Por qué? ¿Por qué no le hace ella una miniserie así como le hizo a Kimberly, a Carlos Bonilla del Ministerio de la Vivienda? ¿Qué sé si tiene como de dónde recortar? Nada más con la compra del canódromo que firmó el contacto un año después ese ministro? Tiene ella, pero coge piedra para los mangos chiquitos. No, no, ella empezó, ella empezó y ese era el camino que iba a tener ella. Nuria. Empezar por el Ministerio de la Juventud para después ver y dar el mensaje. Ella arranca por ahí que son chivitos dos al de joven. Pero al Ministerio de la Juventud siempre ponen ahí uno. El único, yo creo que ese ministerio es el único nombramiento que hacen los partidos políticos por mérito. Todos los demás ministerios son por cercanía. Todos. No hay uno que sea por mérito salvo ese. Entonces ella empieza por ahí, bueno, este es un hijo de nadie, quien está quieto no es hija de nadie, vamos a darle al Ministerio de la Juventud para que los otros vean que vengo yo. Entonces ahí aparece entonces la publicidad, aparecen los contratos y entonces el niño empieza a buscar valvería y médicos. Imagínate, es difícil caerle atrás de la corrupción actual ahora. Entonces, yo, a mí, tú sabes de este caso, de esa actividad que hizo Kimberly, a ver, para remitirme al tema que tú has planteado, Maracayo. Yo veo, yo destaco dos cosas. Una es, una es la estrategia de ella de, ¿por qué? es política. Evidentemente tiene aspiraciones, bueno, si yo no puedo estar en una posición pública ahora mismo por la designación, porque el gobierno y el partido no están en la posición de sumarse, de apoyarme al 100%, porque me van a atacar, porque evidentemente todo ese cho con ella, allí la tiraron para adelante, en buen dominicano. La atacaron, pasé la salta de ahí. Entonces yo, lo que voy a buscar es una posición que no dependa de una persona, sino ganármela, como cuando ella ganó la dirección digital, lo que es una alcaldía ahora, lo que se conoce como, lo que en el distrito municipal es una alcaldía. Bueno, si yo me la gano, ya no me la pueden quitar. ¿Verdad? Entonces ella, en vez de buscar una designación, un decreto, está buscando una posición legislativa. ¿Qué hizo estratégicamente? Ella, que repito, es política, ella no es comunicadora, ella es política. se metió a un medio de comunicación para subir su exposición y ella aprovechó ese escenario para sacarle varias aristas. Primero, la exposición de sus figuras, de su imagen, que la reconozcan, ella plantear, que la vean, ¿verdad? Ganar adeptos por sus posiciones, por su disertación inteligente, ¿me entienden? Y tal, y de alguna manera, limpiar su imagen, sosobrar, de alguna forma, la imagen negativa que la pudo haber traído el Ministerio de la Juventud y ponerse a la vista pública de otros para ganar más adeptos. Pero, con ello, con ello, con la solidaridad del equipo de comunicación al que ella pertenece, una nueva hermandad, tú sabes que en esto hay solidaridad. Nosotros lo matamos aquí, pero allá afuera el que venga tiene problemas con los tres juntos. ¿Tú me entiendes? ella apostó a eso. Bueno, yo me tengo que de programa que está puntera, para la camaradería de todos. Mira ahora cómo hizo la actividad. Ahí estaba el equipo entero de los Rumbo a la Mañana. Ahí estaban todos, incluyendo a Alfredo, de la Cruz, que, el hijo de, ¿cómo es que le ponen? El hijo, el príncipe de, el príncipe de Galilea, no vayan a seguir. No vayan a seguir. Entonces, hasta Alfredo, que es un crítico radical del gobierno, radical, mordaz del gobierno, estaba ahí. ¿Por qué? Apoyando a su compañera. No apoyando al PRM, ni apoyando a Oli, apoyando a Kimberly. Él estaba ahí por Kimberly. Entonces, ella dice, bueno, vamos a hacer este evento, como estilen a hacer muchos programas de radio y televisión, que van y hacen un programa especial desde ahí, desde el evento. Y eso le conviene al evento, porque tiene una exposición, y es como una versión de producción simple para el programa, porque se centra más en la actividad que en la producción de la noticia del día. ¿Me entiendes? Entonces, ella le sacó doble provecho. Bueno, me expongo yo y tengo a estos periodistas que están neutralizados. Por lo más que tú vea a Alfredo atacando y criticando al PRM, no critica a Kimberly, ni menciona a Kimberly, porque es su compañera. ¿Me entiendes? Y fíjate como no solamente está Kimberly del PRM, sino que también está este muchacho, el diputado, Elías Baez, también está ahí, que obtenpera lo mismo. Pero, sobre todo, el otro beneficio que ella le sacó, o le está sacando a eso, es una especie de posicionamiento estructural de su generación. Fíjate que ella está haciendo alianza estratégica con los que están teniendo dificultades dentro del propio PRM. Ella, por la situación que tuvo, ¿verdad? Ya tiene enemigos dentro del PRM. Y el boli que de paso entró con enemigos en el PRM, porque viene del PLD, saltó. No, que él no va a saltar, saltó para el PRM. Y por más que él diga, hay una parte de la gente que lo apoyó en el PLD que ahora no lo va a apoyar en el PRM. Entonces, necesita esa parte de de la población que lo apoyó siendo el PLD, pero necesita también un segmento importante del PRM y que la estructura PRMista en su demarcación lo asuman. Entonces, ellos están haciendo una especie ella de estructura de esta generación nueva de PRMista, foráneos, ¿verdad? Los calentones, los que no tienen apellido, porque ella saltó del interior de la juventud, porque te digo, ella fue por mérito, no tiene un apellido, ella no es hija de, ella no representa los intereses de, ella es ella como política de ese partido. Mira, esa estrategia de ella en meterse a los medios de comunicación, que fue algo que le intentó Farid Raful, ¿te acuerdas? Cuando tuvo el inconveniente con el presidente de la república, pues ella... Sí, pero fue muy burdo y muy... Lo de Farid fue muy burdo y a destiempo. Después negociaron con ella y ella dejó eso. Pero como tú bien dices, Kimbrel se metió a un medio de comunicación. Y fíjate, en ese entonces... Yo tengo unas declaraciones aquí en el periódico del año 2003, donde ella dice... Tres, trece. Perdón, el año veintitrés. Dos mil veintitrés. Dos mil veintitrés. Dentro de su programa, ¿verdad? Ella dice... Ella dice, afirmó que en lo adelante se sabrá quiénes más están involucrados en casos de corrupción. y añadió que alguien del Partido Revolucionario PRM va a tener que caer porque el pueblo lo está pidiendo. Oye eso. ¿A quién le está hablando? ¿Está hablando a quién? A Binader que le está hablando. Me parece que en los próximos días vamos a seguir viendo cómo se desarrolla esto y cuáles más son los involucrados porque alguien del PRM va a tener que caer a la corta o a la larga porque el pueblo lo está pidiendo. Expreso Tavera es un comentario en el programa Radial Rumbo de la Mañana que se transmite por rumba 98.5. Entonces, continúa. La ex ministra señaló esto es importante la ex ministra señaló que hace un tiempo y hace mucho tiempo ya que los presidentes ya no son intocables porque los mandatarios y sus funcionarios más cercanos deben cuidar su salida del poder deben cuidar más su salida del poder que la permanencia en el mismo. pues cuando se está en el gobierno no es que vienen los cuestionamientos sino después cuando viene otra gestión otro partido. Ella está ella fue a los medios de comunicación hace trinchera y ustedes recordarán que la familia Castillo Josefa Castillo que nosotros hicimos un programa aquí la nombramos como el padrino los Corleones Abinader se calentó con ellos porque Abinader no le pudo dar unas cosas primero Abinader no pudo no pudo darle a Josefa Castillo que su hijo ocupara la diputación recuerdan que ese era el plan la diputación porque ella era diputada Josefa Castillo Abinader la nombró en la superintendencia perdón en la de seguro superintendencia de seguro que es uno de los puestos más codiciados porque ahí imagínense yo creo que el sueldo es como un millón de pesos ahí nada más de sueldo pero la diputación quedaba vacía y ella se la tenía reservada como una dinastía a su hijo Jason Castillo Jason García eso iba a pasar si la población no se alerta y no eso iba a pasar el presidente pues no lo pudo complacer tuvo este pinche entonces también con lo de Taveras lo de Kimberly es decir el presidente está caliente con esa familia ahora su hijo está también aspirando a la diputación por Boca Chica y su esposa Kimberly Taveras está aspirando por Pedro Obrán y aparentemente supuestamente dicen que ella tiene el carril de adentro para acá claro entonces se va a imponer a pesar del PRM eso es lo que tú me quieres decir a pesar de las altas instancias del PRM entonces como dice como dice Mario ya esto es un decreto ya esto no es un decreto por el presidente no 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 esto es una esto es una funcionaria electa ya y que a otro poder que supuestamente está por encima del poder ejecutivo y aquí y hablaba Mario en otro corte de Guillermo Moreno esto es esto es la revancha esto es la revancha la revancha de Kimberly Tavera que viene con más poder ahora y es parte de esa división que se va a dar por muchos puntos en el año 28 del PRM por muchos puntos se va a dar esa división y la familia de Josefa Castilla los Corleones es un frente abierto que tiene Luis Binader señores esta es la quinta pata Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz suscríbanse comenten y denle a me gusta para seguir creciendo